Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada. Y no estabas, es tan tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas. Oh, me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Y no estabas tú. Oh, me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. No estabas tú.